Ok, bueno, no clore a este zombie porque si le aviento otra granada se va a morir Bueno, ¿saben qué? Vamos a matarlo Aquí tenemos el Wonder Fist Aquí Uy, grabación, güey Bueno, escuchen, escuchen si quieren Bueno, no, es que nos van a empezar a llegar zombie Bueno, luego le escuchamos con calma, chavos Porque si me clavo ahorita a investigar esas cosas me voy a morir Tengo que hacerlo con calmita porque acabo de matar a puto zombie Así que, a ver si el rato lo podemos volver a activar Pero bueno, interesante, interesante Encontramos una grabación ahí, bien Así como se van descubriendo las cosas, chavos O sea, intentándole, apretando todo realmente Oh, perra, un mini panzer, mini panzer, mini panzer, mini panzer, mini panzer Fuck, 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 fuck ¿Qué es esto? Cilindro No sé qué chique Agarré otro cilindro mágico Ok, insta kill ¿Podrían matar a esos güeyes con insta kill? No, no se mueren tan rápido Ah, no, sí se murió muy rápido Ok, pero que traigan el insta kill No se mueren tan rápido siempre Así que no se confíen No se confíen, chavos Cuando les lleguen sus mini panzers Algo soltó el mini panzer creo y no lo pude agarrar Pero bueno, ni modo Así pasa, así pasa La primera vez Entonces aquí tenemos una grabación Ahorita la escuchamos Necesitamos un zombie Eh... ¿De este lado qué hay? ¿De este lado tenemos una planta? ¡Oh! Agarramos la planta Agarramos la planta, agarramos la planta Eso es importante Eso es importante ¿Por qué? No sé por qué, güey Pero no sé Pero es importante No tenemos nada Construible con plantas Agarramos una planta En el escudo Perdón, en el dragón de color azul Dragón de color azul planta Pues si ven que repito las cosas Es porque las estoy anotando, chavos Tengo un cuadernito aquí Siempre que grabo las primeras veces Para ubicarme después Porque se me olvidan las cosas Entonces dijo Mira, ¿Dónde estaba eso? Que agarré en algún lado ¿Se acuerdan? Eh... Seguro les ha pasado entonces Eh... Para que no me pasen esas mierdas Dejen hago cruders a estos güeyes Para que no me pasen esas mamadas Lo voy anotando Y este... Y así tengo un poquito más de control De lo que chingados estoy haciendo Entonces agarramos esta cosa Y es un casco de panzer al parecer Es Ok Ok, aquí no hay nada Reconstruir barrera Bien Vamos a escuchar la grabación Y a ver qué procede Registro de directiva Doscientos cuarenta punto dos Aunque las unidades alemanas De dragones Han demostrado ser devastadoras Frente a las fuerzas Terrestres rusas El enemigo Contra un punto débil Un tipo de arma Llamada Lanza de Ascador Utiliza munición Largada Con ciento quince Para debilitar Y penetrar su piel Los rusos No tardaron En instalar La nueva arma En sus mechas Sobrevivientes Ok Entonces hablaba De una nueva arma Y de que los rusos No tardaron En instalarle La mierda Qué interesante Pero bueno Después Checamos más a fondo Qué rollo Con el pollo Probablemente explique Un poco De por qué Él tiene tanta tecnología ¿No? Y eso En fin Bueno Vamos a hacer algo importante Vamos a hacer algo importante Porque Tenemos otro cilindro Tenemos el cilindro De color azul Vamos a ponerlo A ver ¿Aquí se puede poner? No Aquí no se puede poner ¿Qué pedo Sofía? Estás bien suculenta No mames Dame Dame like Sofía Con tu computadora Sofía ¿Podrás descargar porno En 4K Sofía? Sofía Descargando porno En 4K Para maxis De tiempos inmemorables A ver Aquí tenemos otra puerta Estoy buscando Más bien Estoy intentando regresar Al Estoy intentando regresar A la zona De los dragones Amarillos Para poder Colocar esta wea A ver Vámonos por acá Por acá Era para si el poder ¿No? Creo que sí Creo que era si el poder Chavos No No es cierto El poder es esta mierda Fuck Soy muy perdido Era como hacia arriba Vamos a subir Vamos a Todo hacia arriba Porque era subiendo Unas escaleras Con la parte superior Del mapa Sigamos subiendo Y ahorita Agarramos algo Seguramente Mira aquí está la armería Esta parte la tenemos cerrada Entonces no había venido Para acá No se puede ni abrir No se puede ni abrir No se puede ni abrir Esta cosa Está cerradísima Muy bien Para usar el puente Usa Quienes puntos Para usar el puente A ver Oh Es como un atajo Pero momentáneo Supongo Ok A la mierda Wey Que buque No se paren ahí Chavos Y no quieren morir Nomás les aviso Nomás les aviso Chavos Ok Bueno Sigamos subiendo A ver como Están chingados Pero Este está muy enredoso Muy muy enredoso Estoy muy perdido Chavos Perdido 7k Neta Pero bueno Es parte del show Es parte del show La verdad Si no te pierdes En el mapa de zombies Porque no lo estás disfrutando Así que Así que vamos a ver Que mierdas Y a ver como Podemos regresar A la zona O sea Este de algún Va a ser un maestro Del troll Porque si estás haciendo Un tren Te echan fuego Te tienes que mover O sea No tienes de otra Te mueves O te hacemos mierda Casi casi ¿No? Vamos a sacar Una Mark Una Mark 3 ¿No? Ya, ya, ya Procede una Mark 3 Mark 3 Mark 3 ¡Uuuh! Una Mark 3 Wey No mames No mames No, 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 no No mames No me hagas esto Nicolai Verga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? G K Z GKZ 45 Mark 3 ¡Uy! Vean esto Es como una Ragon Mark 3 Es una Ragon Mark 3 Cabrón Oh Fuck Vean esto Mierda Cabrón Es una Ragon Mark 3 En serio Es una Ragon Mark 3 Se los juro Se los juro Es como la Ragon Mark 3 Mezclada con Una cosa rara Es como un atajo Al parecer Ok Entonces Oh My God Oh My God Se puede abrir Si se puede abrir Es un atajo Para regresar A No se Donde Y esto A ver a donde nos lleva Uy Mark 3 Baby Como cuando te encuentras La Mark 3 Este es el supply depot Ok Aquí hay otra grabación Aquí hay otra grabación We got it We got it My niggas Oh Shit Esto me está dando miedo We El dragón cree que somos una presa fácil ¿Sabes qué? Vámonos a la verga de aquí Es el momento en el que nos pelamos Un buen momento para usar el chicle Un buen momento para usar el chicle No me voy a meter en problemas Tengo Sobis en mi culo Estaba muy apretado ahí La verdad no quería morir con mi Ragon Mark 3 No sé si es una Ragon Ni siquiera es una Ragon Pero bueno Es como una Como una cosa extraña ¿Ya vieron? O sea no sé Que chingados Como que puedes mezclarla Con la Ragon A ver Vamos a intentar hacerlo otra vez Oh si ¿Ya vieron? Le puedes dar poder Mini Panzer Mini Panzer Mini Panzer Mierda Le puedes dar como poder a esto Ya sea que uses La La Digamos El El modo Ragon O si disparas el modo El modo bola Esa rara Y aparte Le hace un disparo De la Ragon No entiendo que No entiendo que es esta arma O sea estoy muy confundido Con esta arma No sé que carajos es Es algo raro Como que es una mezcla entre Entre el sirviente apoticón Y no sé ¿Quién eres Pit Bitch Sé quiénes son ¿Es Montes? El mentiroso El fanfarrón El borracho El que no sabía lo que tenía Hasta que lo perdió Es Montes Es Montes wey Puta madre es Montes Esa voz se los juro por mi vida Que jamás la había escuchado ¿El puto Montes? ¿Será el puto Montes? ¿Qué creen ustedes chavos? ¡Mierda! ¡No sé! Malditas Tantas preguntas Tantas respuestas Estoy intentando Ver como carajos Utilizar esta arma Para que sea más poderosa Estoy un poco Decepcionado Porque no mata tan bien Como quisiera Es muy lenta Y de hecho Está Hasta Se puede matar Con esta mierda O sea lo estoy usando Así para Para intentar calarlo un poquito Pero No está tan buena la verdad No está tan chida De verdad es que no le entiendo mucho A esta puta En fin El modo Dragon es una chula Es como la Dragon Mark 3 Como la Dragon Mark 2 Entonces esa parte está muy bien Tiene muy buenas balas Y no se puede mezclar ¿verdad? ¿No podemos combinarla? No, no se puede combinar No se puede combinar Nicolai Ok, bueno Vamos a seguir subiendo Bueno, yo iba camino Hacia alguna cosa Antes de que me Me joteara Y dijera No, soy mariconetas Vámonos de aquí Este, iba camino hacia Hacia ¿Dónde iba, güey? Ya se me olvida A Supply Drop Se llama, ¿no? Supply Zone O algo así La zona de los suplementos De los, este No sé, suplementos ¿Cómo se llaman? De los, este Bueno, esa puta zona culera Ok, entonces Era para acá, ¿no? Armería Sí, era para acá Entonces en la armería Está el túnel Hay que prenderse bien Armería Pinche Dragon J Tercer piso Espérense Oh, shit Antes de que No, no No es para acá No es para acá No es para acá No es para acá En el tercer piso Está el túnel Para llevarnos A la siguiente zona Es que quiero ir a poner El cilindro ese Porque si tengo un cilindro No puedo agarrar otro Entonces no puedo agarrar Los tres dragones Supongo que El efecto amarillo Es mucho mejor, ¿no? ¿Qué pasa si aviento Una Luego otra Y luego otra Ok, no pasa nada Son independientes Lo más que puedes hacer Es usar el modo normal Que los alentas Pero no los matas Ven en lo que me refiero De que no está tan poderosa O usar el modo combinado Que es el modo morado Que ese es un poquito Más fuerte Pero no es tan fuerte O sea, aún así No está tan Tan OP Tú vete a la verga Pinche Verga, verga Mató Entonces no sé Como que me está No está tan poderosa Como esperaba Pero bueno Pero bueno Es parte del show A lo mejor y mejorada A lo mejor tiene algún modo Que no le estamos agarrando Pero no se me hace nada OP, ¿eh? La verdad No has visto cosas más potentes Eso se me hace muy Muy debilucha Es buena O sea, es buena Porque te lo salen Eso te puedes salvar Pero si te atoraron Esta madre no te va a ayudar O sea, no Ni lo crean No, por ejemplo Los arcos Esa madre es una puta bestia ¿No? Te saca de cualquier aprieta Lo único chido de esta Es de que puede hacer esto Disparar como puto Loco bastardo Pero me voy a gastar las balas Dispararlo como metralleta Digamos que es una metralleta Pero... No sé No lo sé No lo sé Vamos a ver Que procede ¿Esto qué es? Ok Módulo Grof Usar la trampa Hay más rayos oculares Del gigante ¿Lo usamos chavos? Oh, desde allá Vas a meter un pinche rayo láser Ahorita la prendemos Ahorita la prendemos Dejen que lleguen Vengan más zombies Para no desperdiciarla Están dañando el módulo Oh, estoy bien imbécil Quería usar esta Oh, ya se molestó a mínimo Quería hacerlo un crawler Para poder hacer la grabación Pero... Pero bueno Aquí es una cajita Aquí... Impresionante cerdo Por ser no hay nada Tal vez sea una grabación Eso que está ahí A ver Vamos a la trampa ¡Actívate! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit! Casi me muero ahí Pero... Rayo láser Güey Oh, no traigo escudo Tampoco ¿Verdad? Oh, si te lastima Si te lastima esa mierda No mames No mames Me matí Me morí Ay, puta madre Tengo por jugar Con el pinche rayito colombiano Mira, ahí está un este... ¿Me moriré si me acerco? ¡No, me morí, güey! ¡No, no es posible! Mató el puto rayo Morí Muerto por jugarle al vergas Ah, maldita sea También que iba Pero bueno Bueno, pues andamos de regreso Aquí en Goroth Krobi Y ahora Una cosa suculenta, señores Ya por fin pude descubrir Cómo está la onda De los dragones Después de darle algunos intentos En vano Porque la verdad Te le di como cuatro veces Hasta que por fin Pude entender Cómo funcionan los dragones Les explico rápidamente Porque ya conseguí las piezas Hagan de cuenta Que tú Necesitas conseguir Unos cilindros de los zombies Conforme tú vas matando zombies Te van a soltar Como unos cilindros Hagan de cuenta Como unos fusibles En The Ice and Drag Es exactamente La misma temática Luego cuando ya tienes Estos como tubitos Lo que tienes que hacer Es agarrar Y va a caer como una baliza Va a caer como este cohete Del cielo Este cohete Va a lanzar como un rayo verde Como al cielo Tú lo tienes que buscar Y ir a protegerlo Todos los zombies Se van a ir a atacar A ese Todos los zombies cercanos Se van a ir a atacar A esa madre Cuando estés Este Protegiéndolo Tienes que fijarte Como en En este En el color que tiene Porque si Se va cambiando Conforme el mando golpe Se va cambiando de colores De verde hasta rojo Hasta que Si se jode Pues ya perdiste Total Cuando haces todo bien Te van a dar Como un objeto Que es justamente Uno de los mandos De red de dragón Que es Esos que ven ahí Que es como Las dos cositas Como verdes Y la cosa que parece Como una incubadora azul Total Lo tienes que hacer Tres veces Con los tres diferentes colores Amarillo Rojo Y azul Para que te den Estos objetos Y después de ahí Es donde voy yo Y ya no sé Que mierda tengo que hacer Ahí justamente Nos quedamos Este Willyrexos Mierda Justamente Estos son los cilindros Que les decía Los agarras Y A ver Pero ahorita ya pasamos ronda Nos vale verga la vida Entonces les voy a enseñar Como funciona esta onda Nada más Para que vean Este Para que vayan viendo Como está la cosilla ¿No? Para que se vayan ubicando Y vayan diciendo Oye Nicolai Esta güeya Si está muy suculenta Pero bueno Vamos a la caja Rápido Ah Estas puertas Están putas caras Me están dejando Pobre maldita sea Pero bueno Vamos a agarrar Por cierto Traigo el nuevo chicle Traigo el nuevo chicle Que por cierto Está muy chistoso Está muy chistoso Porque vean Vean Este nuevo chicle Que viene con este DLC Hace que los zombies vomiten No sé cuál es El punto Es gratis No es mega Es completamente gratis Pero vean Mierda Bueno van a incendiar aquí Ya no van a poder ver la vomitada Ahorita Ahorita agarramos a un zombie Mentejo Miren Empiezan a vomitar Yo sé que se ve medio estúpido Vean a ver este zombie Que pedo Empiezan solamente a vomitar Vean a ver este güey Como cuando Los zombies se ponen bien pedos Porque andan tomando vodka Pero bueno Total Este Es una pendejada No le veo ningún sentido Más que El que sea chistoso Y pues se ve padre La verdad es que Estoy vomitando Los que caen en sus rodillas No los puedes ver Pero Todos los demás A ver si te puedes divertir bastante Bueno en fin Vamos a hacer lo de la baliza Tenemos la baliza de color azul Y este Podemos ir a hacer una de esas ¿No? Vamos para allá Para que vean Como es esta onda chavos Y vayan viendo Que procede A ver Bueno primero Creo que Había encontrado yo una máquina Que ya no me acuerdo Donde carajos está Es que estoy muy perdido Ok Aquí es el poder Mira aquí está la baliza Vamos a hacer la de la baliza primero Y después vemos que rollo Había encontrado yo un lugar Donde se estaban poniendo las piezas Pero ya no lo encuentro Ahorita seguro Lo podemos encontrar otra vez Pero Lo pones aquí Dependiendo del color de la maquinita Tú pones el fusible Y luego Tienes que ir a buscarlo Va a empezar como A temblar tu control Ahí acaba de caer El de este Empieza a vibrar tu control Y te dice Es como la señal ¿No? De que ya llegó Sergio el bailador Llegó Llegó Sergio el bailador Ya llegó El zombie El bailador Oye zombie ¿Dónde estás? ¿Dónde está la puta baliza? Verga La baliza me la van a joder Tío Mierda Me caí Mierda Mierda Protección Protección Entonces Esta cosa verde De arriba Es como su vida Si les empiezan a pegar Los zombies Este Se empieza a poner A cambiar de color Y ya no regresa O sea No porque le dejen de pegar Este voy vomitando Que verdad No porque le dejen de pegar Se va a recuperar O sea Si se jode Se jode Entonces Tienes que tener cuidado Y con la is De repente Te puede tocar el puto dragón Y joderte Pero bueno Pues ahí si es cosa de Es cosa de Esperar Lo mejor Chavos Y pues ahí se está protegiendo La verdad es que no está tan difícil Y además Como que le da como un Mira Ahí está por ejemplo Boom Se da como un power up Si ya conseguiste las tres piezas Te va a dar un power up Si no las has conseguido Te va a dar la pieza Entonces bueno En fin Así es como se hace Es realmente muy sencillo Creo que Eso sirvió como para Ejemplificarles Lo hice detrás de cámara Digamos Sin que lo grabado Porque Porque estaba Les digo Como lo intenté varias veces Lo hice ya rápido Porque ya sabía Como la idea Entonces Pero bueno Nada más era para enseñarle Chavos Ahora vamos a comprar esto Uy Double tap Perfecto Vientos Pues andamos muy bien La verdad es que ahorita Lo único que falta Es encontrar la maldita La zona esta Que les digo Donde descubrí Que se podían poner las cosas No sé dónde es No me acuerdo O sea Medio lo ubico Creo que es donde construimos El escudo En el capítulo pasado Bueno En el primer capítulo Creo que es por ahí Puta este joto Calle ese perro Calle ese Como ven Mira son dos Politos mini panzers Polito Los mini panzers No son tan troll Pensé que estarían más molestos Son muy muy tranquilos La verdad es que son muy chidos Están chidos los güeyes Y te empiezan a decir de cosas Como de Hey El enemigo a la vista O cosas así como Robocop Están bastante cagados La verdad Pero bueno Sigamos buscando La maldita zona esta Era una zona como subterránea Chavos No tengo ni puta idea No chingada madre Tu patético roce No consigue Intivir Hay un jabón Por favor no pases de ronda No, no, no pases de ronda No pases de ronda No pases de ronda Please, please, please Ok, no hemos pasado de ronda Bien Aquí está el poder Ay, chihuahua Creo que Ah, mira Aquí hay un túnel Era una zona subterránea Chavos Mira, aquí hay un túnel A huevo Aquí está, aquí está, aquí está Eh, lo encontramos En esta máquina Lo estaba poniendo Ahí vas poniendo tus cosas Pum Ok, no sé qué dijo Pero esta madre ya está activada Entonces supongo que ya nos podemos ir A cholear Vamos a cholear, chavos Con el Con el dragón A ver, entonces Sé dónde está Uno de los lugares del dragón A ver, aquí tenemos uno El del poder es el más sencillo Porque Porque es el poder, güey Vamos a usar un ¿Cuánto cuesta esto? 500 Vamos a comprar un chicle A ver si me sale algo chido Ok, a simple vista Miren, se me va a ayudar ahorita Si se pone tryhard Esa pinche máquina Que me persigue De verdad me da miedo No es broma Me da como cosa Pinche Sofía Pero bueno Y luego yo puedo activar esto Oh, llaman al dragón 500 puntos, verga Es el momento, chavos En donde me empiezo a poner hype Hype, hype, hype Madre mía, Willy El dragón rojo Veanle esa cabeza De dragón mutante Satánico Sayayin Súbete al dragón No mames Mierda, ve esto Ay, qué punto épico, güey ¿Lo controlo yo? No lo controlo yo No sé qué está pasando ¿Puedo disparar? Dispara, tío No puedo disparar Esto está chistosísimo Y luego, ¿qué procede? Oh, what the fuck Ok, mierda, mierda Me aventó para acá Caímos No sé dónde estamos, chavos Ok, estamos en una zona Donde están las torretitas Esto lo vimos en el trailer Otro chicle Máquina de escribir Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mantén cuadro para liberar el cristal Mierda, esto es una A ver Fuck A ver, pausa Pausa, pausa, pausa Mindfuck mental Esta cosa es de Apoticón ¿Ya vieron? Vean los símbolos Si no me falla Si no me falla la memoria, chavos Que no creo que me falle Esta cosa es de Apoticón Volando voy, me dieron un trofeo A ver Vean, vean los símbolos Vean los símbolos Le voy a hacer zoom ahorita Que están viendo el video ¿Ya vieron los símbolos? Son símbolos de Apoticón Mierda, eso está muy loco Bueno, vamos a darle A ver qué chingados Hay que descifrar todo esto, chavos Atención Fuerzas enemigas rumbo a su posición Fuerzas enemigas tienen a su posición Dice Es como una piedra de Es como un cristal de Apoticón Raro Qué chingados está pasando aquí De verdad, no lo entiendo Yo creo que no es un purgatorio Hecho, vos No creo que hubiera una piedra de Apoticón En un purgatorio de Nicolai No sé Ok, creo que vienen a por mí, chaval Chicle, 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 chicle Vamos a calmarnos, Nicolai Bien Ok, esta es como una zona Para sobrevivir, ¿no? O sea, se te pone tryhard este pedo Está rudo esta onda Ok, ya se calmó Ey, tranquilo ¿Cómo ve que lo bombardeamos Con la Raygon, paps? O sea, me calma o lo calmamos De un putazo Digo, vato, loco ¿Ahí viene otro? Mira, son de un chingo Venga, señor, venga Solo asegura, dice ¿Y luego ya me puedes dar mi cristal? No hay amenaza detectada ¿No amenaza? No, ¿qué? ¿Cómo que no amenaza, güey? Ya, vámonos de aquí No sé qué ¿Qué es esto? Y ahí está el pack a punch ahí metido Pero no sé qué onda Ya, me morí Ay, me morí, güey Puta madre Está muy tryhard, chavos, eh De verdad No entiendo qué está pasando No lo comprendo Pero yo no voy a la verga Ok, chicle, chicle, chicle Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Con calmita, con calmita Matemos a todos los que podamos Hay que subir, hay que subir Hay que subir Está muy fácil arriba Venga, venga, venga Si se puede, si se puede, si se puede, biches Si se puede, biches Si se puede Ya, ya, ya Ya lo tenemos Lo tenemos sin control Control, madafaka Los zombies son los jodones Pero se puede, se puede manejar Se puede manejar Ok, tengo que tener cuidado con el rayo Porque como ya no traigo a Jugar No sé qué tan Qué tan débil sea Contra sus ataques ¿Puedo comprar chicle? No, dos mil quinientos No me alcanza Bueno, sí me alcanza Pero no me voy a comprar un puto chicle Ok, uff Venga, ¿cuántas rondas así son, eh? O sea, yo no entiendo Qué pedo Ok, ya apretó otro Ya, por el amor de Dios Apúrense Otra ronda Ya, ya va a liberar Este es el momento en el que me muero Bueno, estuvo bueno Este pequeño capítulo, chavos O sea, es que esta está muy No entiendo, no entiendo Qué está pasando De verdad, no entiendo No entiendo qué chingados estamos haciendo O sea, es como una ronda infinita Es lo único que sé Es como una ronda infinita Yo me estoy quedando sin balas O sea, no sé qué pedo Pero me estoy quedando sin balas No me están dando puntos Ya me voy a morir Ya morí, wey No, no mames, no entiendo No sé Tenemos que Tenemos que hacer esto con más calma Mierda Tengo que volver a intentar Vamos a intentarlo, Nicolai Esto está raro Está raro esta onda Hay que descifrarlo Y ver qué onda Les voy a enseñar Cómo volar con el dragón De manera que nosotros Podamos acceder al pack a punch Y al cristal de apoticón Realmente es bastante sencillo Solamente tienen que saber Qué es lo que se tiene que hacer Así que bueno señores Vamos a comenzar Primeramente señores Vamos a necesitar Algo que son como los fusibles De las góndolas En el mapa de Daredeis Es exactamente la misma mecánica De repente los zombies De repente los zombies